Y voy amigos a hacer un recorrido aquí por Jacona, recordando viejos tiempos, cuando estaba la congeladora Chapala, la congeladora Anahuac, la Intermex, la congeladora chiquita. Ahora está Interfrut, que es pues la misma, también la otra, la Bonfil, la Sunopta y otras más que cambian el nombre de Chapala. Ya sea que las vendan o las compren o les cambien la razón social. Algún pecadillo habrá cometido. Que Dios los perdone por ser tan, a priori digo, explotadores. Aquí la empresa más grande que se estableció fue la Coca-Cola. Aquí no era monteadora, no, no, aquí la elaboraba, no, no, aquí, a mano derecha. Tanto así que a este barrio se le llamó el barrio de la Coca. Dada la importancia que tuvo esa empresa, no, hombre, saldían camiones y camiones de Coca-Cola en aquel entonces. Los salarios pagaban bien. Parece que ahora ya, bueno, ya no está, ya la movieron. Y en su lugar, nada más, está habilitado como Albacén. Ya les digo, amigos. El barrio de la Coca, aquí en Tacona. Aquí a mano de aquí. Aquí en el semáforo. Ahí está. Aquí veis. Ahí está. Ahí está. Ahí era el entrar. Voy a ir a dejar la canchita, etc. Y vamos con rumba a sabora. Tenga mucho cuidado con los motociclistas, eh. Estos fulanos, véanlos. Llegan, se meten, no, no, no. No, por eso mejor lo tengo que avance. Avancele, señor motociclista. Y véanlos. Y aquí en Zamora, pues ya se vieron las multinacionales, como esta que está aquí, el de Jondipo. Allá más en el está Sam's. Y luego, luego Walmart. Y claro, las empresas de automóviles. Las agencias, pues, prácticamente de todas. Y déjenme entrar aquí al Sam. A este. A comprar unas cosillas. Y ya les digo, amigos. ¿Qué te parece si compartes el video? De aquí en Zamora. Y Jacona. Ahí está. Conteado en el túnel, conteado en el face. Échale ganas. Y vamos para allá. Arre lulo. Ahí está. Arre lulo. Arre lulo. Arre lulo. Arre lulo. Arre lulo.